hola que tal familia de la playa tv bienvenidos a un nuevo vídeo carol g hizo borrón y cuenta nueva suprimió el último recuerdo danol doble a la relación de la artista colombiana con el reconocido cantante puertorriqueño fue una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo latinoamericano como todos sabemos carol g es una de las artistas latinas más populares sus espectáculos en vivo y canciones son cantadas en varios lugares del continente eso la ha hecho tener una buena cantidad de fanáticos que siguen cada detalle de su vida pública y privada en las últimas horas por ejemplo se dio a conocer una fotografía de la cantante que publicó en su cuenta de instagram ella muy atractiva se mostró en un vestido llamativo lo curioso de las imágenes que subió es que aparecen sin el reconocido tatuaje que ella se hizo de su exnovio anuel doble a emmanuel era la frase que la paisa tenía grabada en su muñeca pero en esta ocasión no le aparece por supuesto los comentarios no esperaron y varios fans la felicitaron en su red social se borró el tatuaje amo eso mi bichota qué bonita te ves sin ese tatuaje bebé estos fueron algunos comentarios que le pusieron en las fotografías hay que recordar que la relación de carol g y anuel doble a fue muy mediática a tal punto que ambos grabaron una conocida canción de reggaetón llamada secreto de ahí salió el nombre de bebecita hoy en día la intérprete de música urbana tiene una relación con el reconocido cantante de reggaetón fey también llamado fercho esto fue todo familia te invito a que te suscribas a este canal para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo de tus artistas favoritos si te gustó este vídeo no olvides darle like no en like e no no Gracias.